hola qué tal pero los perros como pueden ver no me pueden ver hoy día ha sido día de eliminación en la voz de perú y han eliminado a milena cuarto eva yona ha elegido a lucy y ha puesto en jaque mate a la huarto y creo que es lo mejor que ha hecho eva yona esta noche porque claramente la chica melena huarto no está para los perros no está para este concurso cantó chiquitita de la forma opaca le faltó sentimiento le faltó vida le faltó un poco más de actuación ya que esta música es es una balada triste pero aquí le faltó de todo le faltó sustancia le faltó vida también le puso un poco de ritmo que aquí no encajó para nada no encajó para nada ese ritmo y por eso eva yona eligió a lucy que dio una mejor presentación que milena huarto al final se pusieron sentimentales una lágrima por aquí otra lágrima por allá y eliminaron a milena huarto creo que este jueves es el final de la voz perú voy a hacer ese vídeo pero por ahora voy a dedicarme a otro contenido a otros temas más importantes que encontrado los voy a estar tomando y quisiera su apoyo como me lo han estado dando hasta el día de hoy tanto los haters como mis perros de perros canes de canes y boy de bobbies así que este fue el vídeo suscríbete a mi canal ponle like y toma tu sopa